le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó moisés a pedrear a tales mujeres tú pues que dices más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y le dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más todos conocemos bastante bien ese pasaje mientras el señor enseñaba en el templo una turba enardecida furiosa indignada compuesta por dirigida por fariseos y escribas le presentaron a una mujer pecadora aparentemente buscaban el consejo de Jesús buscaban el consejo del maestro pero en realidad intentaban desprestigiarlo presentándole un complejo problema ellos le dijeron que dices tú hemos de apedrear a esta mujer pecadora consumada obviamente según lo que hemos leído aquella mujer había sorprendido había sido sorprendida en el acto mismo de pecado era culpable indiscutiblemente pero ahora se hacía Jesús el responsable de decidir qué se debía hacer con ella la pregunta que le habían hecho era verdaderamente problemática qué debemos hacer con esta mujer fíjense bien en el texto ellos le dicen qué dices tú qué debemos hacer con ella era una pregunta problemática Jesús tenía dos alternativas decir no le hagan nada y si hacía eso entonces invalidaba la ley de Moisés lo cual hubiera sido una falta gravísima imperdonable por el otro lado si decía apedréenla como manda la ley entonces dónde quedaba el evangelio de misericordia que él venía predicando quiere decir que cualquiera de las dos respuestas le hubieran significado a Jesús un fracaso le hubieran significado a Jesús una derrota obviamente y una gran habilidad perversa de parte de los fariseos y escribas al plantearle a Jesús esta pregunta sin embargo aunque la situación era complicada el mesías daría una respuesta asombrosamente lúcida magnífica extraordinaria que cambiaría todo aquel cuadro aparentemente tan difícil en una cosa sencilla y simple en el desarrollo de las cosas el señor Jesús nos muestra a nosotros tres formas en las cuales podemos tratar al pecador cuáles son estas tres formas la primera es desde el punto de vista de otros pecadores y eso es lo peor que le puede pasar a la persona acusada porque lo vemos en este pasaje porque aquellos pecadores que presentaron a esta mujer escribas y fariseos eran ciegos a sus propios pecados y destacaban los pecados ajenos señalaban con todo detalle los pecados de la mujer pero se se cubrían a sí mismo con las excusas más decorosas por sus propias faltas el pecado ajeno les hacía sentirse limpios buenos santos y puros se olvidaban de que en realidad ellos eran tan pecadores como la mujer o peores que ella el texto demuestra que eran peores pecadores que ella a estos hombres les fascinaba exhibir el pecado ajeno fíjense ustedes aquí en el verso 3 dice que la pusieron en el centro lo cual sugiere que aquella multitud de hombres la rodearon y la pusieron a ella en el centro para que todos pudieran contemplar claramente a una mujer pecadora consumada les encantó el acto de exhibirla a ella como culpable sin ninguna discusión sin ningún atenuante aquí está la culpable mírenla todos la pusieron en el centro todo esto hermanos lo llevaban a cabo hombres perversamente pecadores en muchos sentidos peores que ella esto sorprendentemente todavía se puede practicar hoy en día muchas personas todavía parecen deleitarse en el pecado ajeno sin duda porque el pecado ajeno les hace sentirse limpios buenos santos y puros el pecado ajeno con facilidad le sugiere a cualquiera de nosotros yo peco pero no tanto como este gracias a dios yo peco pero no tanto yo soy malo pero no tanto yo soy pecador pero no como este o como aquel por lo tanto hermanos a este tipo de personas les encanta exhibir el pecado ajeno y al igual que este grupo todavía ponen al pecador en el centro y cuando ponen al pecador en el centro en las pláticas en las conversaciones en las mesas de la comida ponen al pecador en el centro y se lo comen vivo le sabe más sabroso que las carnitas o la birria que estén sirviendo lo ponen al centro para que todos los miren declaran con todo detalle su pecado porque les da la falsa sensación de que ellos no son tan malos a lo mejor hasta son buenos a lo mejor hasta son santos les encanta hermanos exhibir al pecador porque son personas expertas en hacer leña del árbol caído son personas que se que disfrutan el hacer pedazos a aquel que ha fallado a aquel que ha tropezado a aquel que ha caído les hace creer que sus pecados no son tan malos como las de estas personas parece que estas todavía están en aquella doctrina tan antigua y tan errada de los pecados veniales y los pecados mortales para ellos sus pecados son casi blancos pero los que cometen nosotros son negros oscuros terribles imperdonables acaso no sabemos todavía que pecado es pecado que no hay blancos ni negros ni entonces pecado es pecado y pecador es todo aquel que hace pecado en las reuniones entonces disfrutan poner al pecador en el centro se olvidan de que el señor vino a morir para salvar no para condenar se les olvida que la esencia del evangelio de jesucristo no es condenar al pecador sino restaurarlo rescatarlo renovarlo darle nueva vida traerlo de la muerte a la vida para eso murió jesús en otras palabras cuando alguien hace esto está negando el evangelio de jesucristo está negando la misma esencia del evangelio de jesucristo está haciendo van a la cruz de cristo porque para ellos cristo ya no salva sino que cristo condena y por eso se sienten en la libertad de en el nombre de dios mandar al pecador al infierno cuando en realidad cristo todavía anda buscando a ese a ese pecador y lo quiere salvar igual que a cualquier otro que esté sujeto al pecado amén por lo tanto lo peor que le puede pasar a un pecador es caer en las manos de los pecadores es lo peor que le puede suceder y lo mejor es caer en las manos de cristo porque él lo anda buscando para perdonarlo amén a cristo es a donde debe venir el pecador a cristo es a donde hay que atraer al pecador porque él sabrá juzgar con justicia la causa de cada uno en segundo lugar este pasaje nos demuestra que al pecador se le puede ver desde el punto de vista del legalismo ciertamente la ley de moisés se expresaba muy claramente con respecto a un caso como este demandaba una medida inmediata de justicia la ley de moisés decía que una persona que fuera descubierta en el mismo acto del pecado como era el caso de esta mujer debía ser apedreada hasta morir eso es lo que mandaba la ley ustedes lo pueden leer en el capítulo 2 de deuteronomio verso 23 y 24 y lo pueden leer cuando tengan un tiempecito pero eso sí la ley decía que ambos ahí lo van a leer ustedes en sus casas y lean lo con cuidado ambos el hombre y la mujer debían ser apedreados porque los dos habían pecado sin embargo en este caso sólo han traído a la mujer saben que es lo más sorprendente del caso que seguramente entre la multitud estaba el hombre que había pecado con ella pero él no era culpable sólo ella aquella entonces ya no era una acción legal era legalismo que es el legalismo entonces el legalismo es usar la ley de dios para hacer injusticia una cosa es usar creer y respetar la ley de dios y otra cosa es juzgar con legalismo el legalismo es el mal uso que se hace de la ley para hacer injusticia la ley de moisés fue dada para hacer justicia pero el legalismo la usa para hacer injusticia como es este caso esa no era la voluntad de dios esa era la voluntad de los hombres el legalismo siempre busca satisfacer la voluntad de los hombres y le tiene sin cuidado la voluntad de dios porque es importante esto para nosotros porque todavía se practica el legalismo en nuestros días y las personas legalistas acusan y condenan fácilmente a veces hasta usando la palabra de dios cuando conocen el pecado ajeno como ya hemos dicho se olvidan inmediatamente de sus propias faltas faltas y se encienden en una ira justiciera demandando el apedreamiento de los culpables pierden por un instante la conciencia de sus propias debilidades y escudándose en la ley de dios acusan y condenan despiadadamente al pecador descubierto seguramente esperando que los acusadores consideren lo que hacen el señor jesús se puso a escribir en el suelo le dio una oportunidad yo creo que el señor tomó este tiempo para decirles piensen bien lo que están haciendo piensen bien miren en sus propias conciencias antes de hacer esto que están haciendo el señor esperaba que ellos reaccionaran el señor esperaba que ellos reflexionaban reflexionaran sobre lo que estaban haciendo los legalistas hermanos hasta el día de hoy remandan del señor una respuesta inmediata los legalistas son como algunos de los discípulos en los días de jesús cuando alguien no creía en jesús le preguntaron sus discípulos en una ocasión al señor señor quieres que oremos para que llueva fuego y caiga sobre estos pecadores imagínense esa iba a ser su oración señor que descienda fuego y acabe con todos estos incrédulos el señor hermanos no piensa de esa manera el señor espera que nosotros reflexionemos todo creyente nacido de nuevo verdaderamente nacido de nuevo debería considerar que el evangelio de cristo considera al pecador una persona llamada a ser restaurada a su relación con cristo el nuevo testamento dice en gálatas 6 unos hermano si alguno fuere con si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado este es el consejo del apóstol pablo si alguno es sorprendido en pecado no lo condenen restaúrenle y fíjense lo que dice pablo ustedes que son espirituales o que se consideran espirituales o que se creen espirituales en vez de condenarlo restaúrenlo con mansedumbre con paciencia no a golpes no en enojo no con furia no con desprecio sino con mansedumbre con paciencia con amor considerándose a sí mismo no sea que ustedes mismos también sean tentados este es un consejo sabio porque el apóstol pablo que conocía también la naturaleza humana sabe que todos compartimos esta misma naturaleza pecaminosa y el que ha sido tentado un día otro día podemos ser nosotros porque él fue tentado por su naturaleza pecaminosa y nosotros compartimos esa misma naturaleza el apóstol pablo dice considérense a ustedes mismos porque lo que le está pasando a esta persona hoy les podría pasar a ustedes otro día considérenlo antes de condenar considérenlo antes de señalar y disfrutar señalando el pecado ajeno porque el pecado ajeno puede ser un día el suyo propio amén y entonces necesitarán de alguien que se acerque a ustedes que les ame y que les haga misericordia y que les restaure a la relación con cristo jesús para que vuelvan a gozar de la salvación amén y finalmente en tercer lugar la tercera forma de ver al pecador es desde el punto de vista de jesús efectivamente jesús en vez de caer en la trampa de los escribas y fariseos hizo algo diferente no quebrantó la ley de moisés pero tampoco invalidó su mensaje sino que puso ante ellos la ley el señor les dijo el que esté el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra dios les puso el señor les puso enfrente la ley la ley quedaba en pie ahí estaba la mujer culpable que era lo único que faltaba un justo que lanzara la primera piedra y todos comenzaron a examinarse y descubrieron que no había ni uno y todos comenzaron a abandonar su actitud todo aquello había comenzado acusando a la mujer y estaba terminando con aquellas personas cada uno reconociendo su propio pecado reconociendo que no eran mejor que aquella mujer ahora se miraba cada uno en el espejo de la ley la ley se les había puesto en frente con las palabras de jesús como un espejo en el que se miraban de cuerpo entero la ley desenmascaró su realidad y le mostraba sus rostros pecadores e hipócritas mientras el señor guardaba silencio y le dejaba reflexionar cada acusador encontrándose con su propio pecado todo aquello había comenzado exhibiendo descaradamente a la mujer pecadora pero ahora terminaba exhibiendo públicamente a cada pecador que demandaba su muerte uno a uno dice el pasaje fueron desapareciendo de la escena avergonzados cada uno comenzó a dejar dejar caer sus piedras porque ya todos estaban armados de piedras es en eso consistía el apedreamiento cada uno estaba ya armado de piedras pero cada uno la fue dejando caer algunos hasta le empujaban con el pie decían esa no es mía avergonzados al descubrir su propia realidad el señor había logrado su primer objetivo descubrir el pecado escondido de los acusadores ahora iba por su segundo objetivo quedarse a solas con la mujer cuando todos se fueron se quedó en la solas con la mujer y le dijo ninguno te condenó ninguno entonces el señor le dice vete y no peques más y salvó la vida de aquella mujer como debemos tratar entonces al pecador de la misma manera que el señor reprendiendo el pecado pero amando al pecador dejando claro que misericordia no significa debilidad ni tolerancia que gracia de dios no significa autorización para vivir en el pecado significa guiar al pecador a que se quede a solas con el señor y haga cuentas con porque él es el único que le puede pedir cuentas porque nadie más le puede pedir cuentas al pecador sino cristo jesús y porque sólo él le puede pedir cuentas porque sólo él le puede perdonar el pecado porque sólo él es dios porque sólo él es el señor porque sólo él tiene el poder porque sólo él tiene la gloria porque sólo él tiene la suficiente misericordia para perdonar a un pecador amén por eso es que hay que traerlo a cristo jesús el señor no ignora el pecado lo perdona pero nos hace ver que no se debe vivir en pecado es por esto que jesús nunca buscó a los fariseos o a los saduceos o a los escribas porque porque ellos se justificaban a sí mismos cristo buscaba al pecador al que reconocía su pecado al que verdaderamente reconocía su condición a ese venía el señor es por esto que jesús hermanos buscó a hombres como nicodemo un maestro de la ley le sirvió le atendió le ministró porque nicodemo lo buscó aunque fuera de noche pero lo buscó pero los que se justifican a sí mismos jamás buscan a cristo y por eso no encuentran la salvación la salvación es para el pecador todo pecador debe correr a cristo porque sólo él le puede perdonar el pecado los demás lo van a señalar los demás lo van a condenar pero nadie lo puede perdonar el único que le puede perdonar y borrar el pecado se llama jesús de nazaret a él al que venir a él hay que atraer al pecador con él se tiene que encontrar porque él es la respuesta concluyamos entonces el pecado no debe ser tolerado de ninguna manera pero una vez que se conoce se debe llevar al culpable a la presencia del señor y dejarlo a solas con él el maestro sabe cómo tratar al pecador y sabe qué hacer con el pecado amén vamos ahora vamos ahora